En el ejercicio Escudo Bolivariano 2020, ya toda la Fuerza Armada está desplegada en las ciudades, en las instalaciones militares, la milicia bolivariana. Aquí en el Fuerte Tiuna estamos poniendo en práctica el plan de defensa inmediata de todas las unidades a nivel nacional. Aquí en Fuerte Tiuna, con el comandante de la región, con el comandante de la SODI, colocando a punto todos los planes para la defensa de todas las instalaciones militares. Es uno de los objetivos del ejercicio. Llevan muchos más objetivos, pero este es uno. Así que estoy supervisando en este momento todo el nivel de apresto y de preparación que tienen las unidades de Fuerte Tiuna para defender este punto. ¡Venceremos!